La Alcaldía Municipal de La Paz desplegó personal en los diferentes mercados y centros de abastos de la urbe paseña, esto con el objetivo de controlar que los comerciantes no suban los precios de los productos de primera necesidad. Estamos atendiendo denuncias de todas las personas porque es verdad que hay algunas personas inescrupulosas que están procediendo a elevar precios o a especular con los productos de primera necesidad. Esto no está permitido, la ley penal lo sanciona, pero la Intendencia está haciendo trabajos conjuntamente a la Guardia Municipal para prevenir, para que esto no suceda en los mercados de tal suerte que por favor aproxímense a todas las personas que portan un chaleco amarillo, que son funcionarios del Gobierno Municipal o a la Guardia Municipal para que podamos atender estos casos de agio o especulación que se presentaran. Asimismo, el subalcalde del centro, Fernando Valencia, también indicó que la comuna paseña, en coordinación con las fuerzas del orden, realizan la tarea de concientizar a la población de permanecer en sus domicilios, como indica el Decreto Supremo 4200.